Hola, mi nombre es Yulisa Hernández y esta es mi audición para Indahai Panamá. Y es que me siento perdida en esta soledad, estuve en otros brazos por quererte olvidar. Si no es a ti, ¿a quién voy a amar? Si no es a ti, no puedo amar, no a quién. Adiós.